¿Qué van de nuevo? Aquí como alguna la fiscalización de carabineros, muchos locatarios dejan el local vacío y se retiran del lugar. ¿Y por qué andan enmascarados ustedes? Para la seguridad mítica de uno. Seguridad de uno también, porque uno igual tiene familia y se resguarda por eso. Y aparte uno se acostumbra también por el viento y todo eso. ¿Le gusta su trabajo? Sí. Demasiado. ¿Por qué? Porque me gusta lo que hago, me gusta hacer cada día lo que hago. ¿Ha tenido alguna mala sorpresa por aquí? ¿Cómo, disculpe? ¿Ha tenido alguna sorpresa mala por aquí, alguna agresión? Hasta el momento gracias a Dios no. ¿No? No. ¿Se imponen ustedes por presencia? No solamente por eso, es que amamos nuestro trabajo y lo hacemos con cariño cada día. ¿Y con respeto? Y con respeto realmente. Con respeto y educación a cada persona también. Y darle seguridad también a la persona que viene para acá. Eso solo parte de un extracto de las últimas palabras del cabo Daniel Palma Yáñez. De una de las últimas palabras que en nuestra edición central de 24 horas le vamos a mostrar en extenso. ¿Cuáles fueron los últimos operativos que estuvo realizando, que estuvo protagonizando el cabo Daniel Palma Yáñez en la cuarta comisaría de Santiago? Bueno, las declaraciones en extenso, una de las últimas declaraciones durante esta semana que entregó informe especial el cabo Daniel Palma Yáñez. Pues bien, a partir de las 21 horas en televisión nacional en 24 horas central van a poder revisar un reportaje en extenso respecto a...